No, apenas estás grabando. Vamos para atrás otra vez. Hombre. Deja ahí grabando. Yo ya metió la gente ahí. Otra vez. Yo estoy grabando con el lecho. Aunque no se ve la lecho. Pero si te mande picas aquí, yo empiezo a grabar en lo rojo. En lo rojo. Esos son pocos. Me llevo tu voz. Bueno, espérate. Mira. Otra vez. Aquí estamos en la Capilla de Malverde. Tu hermana te va a mandar pues unas imágenes y unos recuerditos también que te compró tu hermana. Entonces, vamos por acá. ¿Se está grabando? Ahora sí. Ahora sí. Véngate por ahí. Ahora sí, ahora sí. Y, pues, esta es una parte de la Capilla de Malverde. Esta es una parte nada más. Ahorita no llegamos a la que es de Malverde. Malverde es porque está ocupada. Esa es la parte de la Capilla de Malverde. Mira. Los billetes esos raros. Sí. Ese billete es cubano. Hay varios billetitos. Esta es la reina de Sabriela Iscaira. Sí. No, no, no. Qué bonita quedó esta. Le quedó bien. La persona que lo hizo se murió con esto. Nada más que está en un coche. Y le hace falta una lavada. Pues mira, está bonito todos los trabajos que le tragan Copa Malverde. Sí, está muy bonito. Y muy perfectamente. Sí, está abajo de los títulos. ¿Dónde está Copa Malverde? Está listado. La madera. Y se nota casi, pero ahí está. En agradecimiento. Oye, esa piedra que es un moño. ¿Qué es? No. ¿Qué es? Ah, se descarapeló. Sí, pero esta plaquita está muy bonita ahora. Agradecimiento, dices. Mira, ahorita estaba solo. Ahora ya se retacó. Ahí estábamos solitos. Estábamos solitos ahí. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Hola, ¿cómo te llamas? Ponle, ponle de tu lado. Ah, sí, 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 sí. Ahí, ya ven. Este chorizo... se arranca la pluma. Ve tres aves. Mira, es el tipo de sombrero Más no me gusta El mal verde, el verde ese sí le queda Ah, ponte ya No le hemos quedado ¿Dónde? Ahí está Es que traigo dos teléfonos, ¿eh?